¿Qué es la mayoría de los síndromes febriles que presentan los niños? La mayoría de los síndromes febriles que presentan los niños se suelen asociar a infecciones banales y se pueden manejar con su pediatra. Es un error pensar que nuestro hijo presenta un nivel basal de temperatura más bajo que los demás y que por tener 37.2 para él es fiebre alta. Los pediatras para los niños sanos nos manejamos con los mismos valores para todos los niños. Por encima de 38 grados es fiebre y entre 37 y 38 es febrícula. La magnitud que alcance la fiebre no se relaciona con la gravedad de la infección. Por ejemplo, podemos tener una ferringomidalitis vírica que nos produzca fiebre alta y que no se relacione con mayor gravedad. Lo que sí que es importante es conocer y vigilar los signos de alarma que pueden asociar a la fiebre. La aparición de manchas rojas que no desaparecen a la presión, sobre todo en las piernas y en los pies, nos tienen que hacer consultar inmediatamente en urgencias. También cuando con los ascensos febriles la piel de los brazos y las piernas toman una coloración morada o azulada y reticulada y se asocian a tritona muy intensa. Debemos consultar en urgencias. Cuando los niños presentan trabajo para respirar, o sea, al respirar necesitan apretar la tripa, marcar las costillas o hundir el hueco del cuello. En ese caso tenemos que consultar en urgencias. También si no conseguimos asegurar un aporte de líquidos suficientes porque vomita sin parar o no conseguimos que tolere nada. En ese caso hay riesgo de deshidratación y debemos acudir a urgencias. O por último, si está muy decaído, presenta disminución del nivel de conciencia. Fuera de esos síntomas de alarma que tenemos que vigilar, sobre todo en las primeras horas de la fiebre, los síndromes febriles de los niños pueden manejarse con su pediatra y consultar periódicamente con esto. Gracias. 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 Gracias.